Y que es lo que es, que es lo que es esto es para la gente que me ha tan guillado, ya tu sabes. Todo frío, todo nieve, todo frío, todo nieve, todo frío, todo nieve y bla, 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 Vamo' a hacerlo sin que nadie le llegue, no te pongas fruta pa' gachamos que te preguen. Vamo' a hacerlo sin que nadie le llegue, no te pongas fruta pa' gachamos que te preguen. Vamo' a hacerlo guillao, tú y yo desacatao, vete por ahí que yo me voy por otro lado. Y digo bebe, baila, mueve la nalgota, ponme la que brinque como si fuera pelota. Cuando tú te meneas a mí se me sube la nota, sube la escalera y yo te espero allá arribota. Pero dale sin mediante y vamo' a hacerlo de una vez, yo sé que a usted una mala le gusta verla que es. Como soy de callejón yo la mato como es, pa' que ella sola me frene cada vez que se juzgue. Y digo bebe, baila, mueve la nalgota, bebe, baila, mueve la nalgota, bebe, baila, mueve la nalgota. Ponme la que brinque como si fuera pelota. To' frío, to' nieve, to' frío, to' nieve, to' frío, to' nieve. Y bla, 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 calla, bla. La menú no se detena y me monto que está pa' eso. Lo que está pa' hoy pa' mañana ya está hecho. Yo lo doy bien duro a mi loco que no ando en eso. Y ellas se tofocan pa' que yo nunca me apecho. Divierte tu mundo y no me descontorra. Entonces si te escuto te llamas ir. O si no dame el gangeo recorrezo, To' nieve, to' frío, to' nieve, to' frío, to' nieve y bla, 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 cacho' bla. Vamos a hacerlo sin que nadie le llegue's No te pongas fruta pa' acá el chamaquita pregui Vamos a hacerlo guilla's. Tú y yo desacatá'o. Vete por ahí que yo me voy por otro lado. Vamos a hacerlo sin que nadie le llegue's. No te pongas fruta pa' acá el chamaquita pregui Vamos a hacerlo guilla's. Tú y yo desacatá'o. Vete por ahí que yo me voy por otro lado. El in-ning-do. Ya tú sabes cómo va'. La tierra pa'l cielo, villano veinte, el champú, alto voltaje estudio, cada dos comandando la tropa. Alvin López, Alemanao, que lo que la ficha. Yo real, Jan Jan de este lao, que lo que, que lo que. Jacky T, hey, pica pica el administrador. Eddie Suzuki, en la movie billar, metiendo mano, meto a las ocho para mí no te quedes. ¡Cracho! Anderson Gozadera, para mi hijo de los homens, el rubio. ¿Y cuánto de magos voy por ahí? Ha, 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 ha.